El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pirada del bautismo, cantaron los ríos de lluvia. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pirada del bautismo, cantaron los ríos de lluvia. Ya estoy como un niño, como un juguete contento. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy por ser día de tu santo, cantaron los ríos de lluvia. Hoy por ser día de tu santo, cantaron los ríos de lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.